El famoso videojuego Free Fire ha tenido un largo y exitoso recorrido, esto se debe gracias a que se trata de un título realmente divertido, en el que podemos pasar un gran momento jugando junto con amigos e incluso desconocidos, pero a pesar de que este juego aparente ser un sitio para que jóvenes y niños se diviertan, la realidad es que si te quedas analizando o observando por demasiado tiempo lo que hay dentro de Free Fire, notarás como en realidad hay ciertos detalles extraños e incluso perturbadores, y aunque muchos de la misma comunidad siguen creyendo que no existe nada paranormal dentro del juego, en el amplio mundo del internet tanto creadores de contenido como los mismos jugadores han logrado compartir momentos inquietantes que han vivido al estar jugando por la madrugada a este juego, pero además te hablaré de teorías que son realmente interesantes y que a más de uno de ustedes dejará pensando e incluso ya no volverán a ver este juego de la misma forma una vez que terminen de ver el video por lo que si quieres conocer todos esos misterios que se ocultan en Free Fire, te invito a que te quedes hasta el final. Pero antes de dar inicio te recuerdo que puedes ir dejando tu respectivo me gusta, además si todos los que miran este video se suscriben, podremos llegar a más personas fanáticas del lado perturbador de Free Fire, ahora sí sin tener que alargar más la introducción, daré inicio al top 5 teorías y misterios de Free Fire. Número 5, verdaderos fantasmas captados en Free Fire, dentro de las redes sociales una chica logró compartir un video bastante interesante y extraño en donde muestra como le sucede algo lo cual no tiene ninguna explicación lógica al estar jugando en una partida, el contexto es que estaría jugando tranquilamente cuando de pronto un enemigo la tumbaría, es ahí cuando empiezan a ocurrir cosas que podrían hacer pensar que en Free Fire en verdad existen seres paranormales, si no crees lo que estoy diciendo observa tú mismo el video de la chica. Como pueden ver justo cuando el enemigo logra tumbarla de la nada ambos contrincantes son eliminados, lo extraño de todo esto es evidentemente el hecho de que no hay nadie más alrededor y es que además en ningún momento el juego indica quién eliminó a esos dos jugadores y aunque podamos pensar que puede tratarse de su compañero de igual forma en el mapa muestra que no hay nadie cerca y por más de que intentes encontrar a su compañero no verás a nadie, sin duda es algo lo cual muchos jugadores han reportado y en dado caso de tratarse de un error se desconoce porque garena no ha solucionado este supuesto fallo. Número 4 quien pone las armas en los mapas de Free Fire, este misterio podría estar clasificado como uno de los más extraños dentro del juego, hago referencia a la gran incógnita o duda sobre quién es aquel individuo que se dedica a colocar todas esas armas o equipamientos dentro de los mapas y es que literalmente al momento de caer al mapa esta isla ya se encuentra repleta de objetos con los que podemos combatir, es como si alguien ya hubiese llegado antes y las hubiese colocado, de igual forma esto aplicaría con los distintos vehículos que están dentro del mapa, es curioso que estos funcionen y tengan el combustible como si hubiesen sido usados recientemente, bueno con respecto a este misterio existen varias teorías las cuales se han podido plantear por parte de la propia comunidad, muchos mencionan que podría ser que recientemente haya sucedido la mencionada guerra que hubo en las islas y es que como sabrán por alguna desconocida razón existieron constantes conflictos entre la población de cada mapa o isla y quizás las armas y demás cosas que hay en el juego se deben a esas guerras que ocurrieron hace poco tiempo, sin embargo existe otra teoría que en realidad podría ser más probable de que se trate de la verdad sobre este misterio, la razón por la que hay armas y demás cosas en los mapas es porque todo free fire en realidad es un experimento, esto es algo lo cual se ha mencionado en múltiples ocasiones y este misterio comprueba aún más que en verdad los personajes o jugadores no son más que experimentos de alguna compañía la cual intenta encontrar a la persona con mejores capacidades para la guerra, de hecho esa es la razón por la cual los personajes tienen habilidades ya que son un experimento de laboratorio. Número 3 el misterio de pasar el límite del mapa de free fire para la gran mayoría de jugadores es un completo misterio el sobrepasar del límite permitido del juego y es que en verdad genera muchas dudas o preguntas el conocer que hay más allá de los límites de cada uno de los mapas del juego y quizás algunos podrían pensar que no hay nada realmente interesante pero en verdad garena se dedica a incluir o agregar de forma oculta cosas al juego las cuales los límites perfectamente podrían inquietar a cualquiera y es que esta gran incógnita referente al desconocimiento que se tiene sobre los límites es tan grande e incluso creadores de contenido se han dedicado no solo a crear teorías al respecto sino que además han intentado cruzar ese límite en múltiples ocasiones y aunque no lo crean muchos si han conseguido sobrepasar ese límite y justamente esas personas o creadores aseguran que existen otras islas o ciudades habitadas y esto no es tan difícil de comprobar ya que si nos fijamos alrededor de nosotros notaremos como en realidad si estamos rodeados de muchas islas que si tienen la apariencia de ser habitadas pero además debo agregar que de igual forma quienes han sobrepasado el límite recomiendan no intentarlo ya que dicen que en esos límites puedes escuchar y ver cosas que son muy inquietantes y no son nada normales dentro del juego número 2 el misterio nunca resuelto del mapa de purgatorio sin duda el mapa de purgatorio es uno de los más antiguos y queridos del juego y es que esta isla ya tiene bastantes años desde que fue incluida y es que desde el primer día en que fue agregada hasta la actualidad ha sido realmente amada por la comunidad a tal punto que en una ocasión los de garena intentaron eliminarla por completo pero es ahí cuando la comunidad se unió para que no sucediera y realmente se logró al final decidieron mantener purgatorio para ciertas modalidades además curiosamente este mapa es uno de los que menos cambios ha sufrido y de igual forma es un mapa realmente grande en el que podrás explorar y realizar todo tipo de estrategias para ganar tus partidas sin embargo a pesar de ser tan querido y conocido hay algo lo cual muchos desconocen y que sin duda una vez que se los cuente ya no volverán a ver este mapa de la misma forma sucede que existe un fuerte rumor el cual menciona que hay un loco o psicópata escondido en el mapa la cuestión es que existen pruebas que tú mismo puedes buscar en este momento dentro de purgatorio estoy hablando de los extraños carteles que están regados dentro de la isla específicamente estos carteles hablan o hacen mención de loco de purgatorio el mensaje al ser traducido dice lo siguiente dentro de un año que hará el loco hoy este mensaje da a entender que en verdad hay alguien el cual se oculta dentro del mapa y es por esa razón que a un lado del mensaje aparece la foto donde quizás podrás encontrarlo la verdad ya no podré jugar de la misma forma en este mapa puesto que me sentiré observado por un loco o psicópata número 1 que sucede con los jugadores o personajes mientras lo reviven esta función de poder resucitar o revivir a tus compañeros ya tiene bastante tiempo desde que fue agregado al juego y sin duda se trata de una función muy útil la cual llegó para quedarse por mucho más tiempo o quizás para siempre pero hay algo lo cual se ha tenido como duda o pregunta desde que agregaron las zonas de resurrección estoy hablando de la incógnita que responde a qué sucede con los jugadores o personajes mientras estos son resucitados y es que al parecer al momento de ser eliminados realmente no desapareces por completo por el hecho de que aún puedes comunicarte a pesar de haber sido eliminado lo cual significaría que en realidad eres mandado a otro sitio mientras te reviven pero a dónde y qué se supone que hace tu personaje en aquel sitio desconocido bueno todo esto al parecer ya tiene respuesta y es que recientemente en el servidor avanzado del juego nos mostraron a dónde son enviados estos jugadores y al parecer todo este tiempo se encontraban en el mismo cielo solo que antes no podíamos ver nada arriba de los mapas pero en próximas actualizaciones podremos notar que existe un sitio donde los jugadores deberán hacer alguna dinámica para revivir aunque yo creo que estaría más interesante si en ese lugar tuvieses que combatir con otro jugador que ya fue eliminado algo muy similar al gulag de warzone y bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo si les gustó no olviden dejar su pulgar arriba y compartir este contenido con sus amigos además agradecería mucho si se suscriben ya que estamos cada vez más cercas de los 400 mil ahora sí sin nada más que decir me despido suscríbete Gracias por ver el video.